Hola a todos, yo soy Agus. Y yo soy Bruno. Y esas montañas están flotando. Porque estamos en... One Disney World Resort. ¡Eso! Hoy vamos a recorrer uno de los parques más impresionantes, Disney's Animal Kingdom. Específicamente estamos en Pandora, el área inspirada en la película Avatar. Es todo un lugar nuevo y fascinante para descubrir. Otro lugar imperdible para visitar es Navi River Journey. Vas por una selva bioluminescente hasta que te encontrás con la Navi Shaman. Dame un segundo. Eiland, te olvidas que empecé. Irá yo. Gracias. ¡Qué bien! Y si aprendí unas palabritas en Navi. Necesito comunicarme con la gente. Continuamos en Pandora. A punto de entrar en Avatar Flight of Passage. Acá se puede vivir la experiencia de volar arriba de un Banshee montañés. ¡Várias veces al día se lleva a cabo una ceremonia que celebra el espíritu de Pandora. ¡Chulsa! ¡Eiland! ¡Oheru yao Bruno! ¡Eiland! ¡Eiland! ¡Chulsa! Ya está. Yo soy muy fan de la película Avatar y estar acá parada con las montañas flotantes y todas las plantas gigantes es increíble. A mí me encantó volar, como era el Banshee y me encantó todo, me encantó. Ya dejamos a Agus, ¿no? Que mire lo que tenga que mirar. No, pero mira. Agustina, vení. No querés ver. Por favor, te lo pido. Está bien. Muchas gracias. Ya dejamos el mundo de Pandora. Ahora prepárate, ¿eh? Porque se viene la adrenalina con todo. En Expedition Everest vamos a pasear por donde vive el abominable hombre de las nieves. Sí. Estoy re preparada. Pero a ver, el señor Chalens. Sí, a ver. Está tan preparado. Ahora que está lejos de sus amiguitos de Pandora. Ah. Y se han ido a decir cinco palabras en Navi. Dale, cinco palabras ahora entonces lo digo ya. Ahora no, en la montaña rusa. Vamos. Bueno. Pero ahora... En tres, dos, uno. ¡Sinbaco, Eiland, Itán, 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 Itán! ¡Sinbaco, Eiland, Itán, Itán! ¡No, no! ¡Y Itán, Itán, Itán! ¡Sinbaco, Itán, Itán! Yo pensé que era más tranquila la cosa. Está llorando. ¡Ajustina está llorando! Agus, yo no sé vos, pero a mí me encanta Disney's Animal Kingdom. A mí también. La verdad que es una experiencia increíble. La conexión que se siente con la naturaleza es inexplicable. Principalmente en el vuelo en Banshee. ¡Sí! Y a mí me fue increíble en el Challenge como pudieron ver la dificultad de bajar en la montaña rusa diciendo esas palabras. ¿Cómo hacías para acordarse? Yo la verdad que no tengo mucho conocimiento de ese idioma, así que no sé bien si dijiste las palabras correctas o inventaste palabras. Pero para, cómese, yo te muestro el diccionario. A ver, el diccionario. Es una falta de respeto de esa rutina. A ver el diccionario. Bruno, el diccionario. ¿Qué te pareció Tree of Life Awakens? Para mí fue muy emocionante. Tiene un significado muy profundo. Es un árbol lleno de vida. Es increíble este show. Yo me quiero quedar a vivir acá, no sé vos. Bueno, a vivir no se puede, pero todavía nos falta disfrutar de Rivers of Life, que es un show increíble. Tanta naturaleza, ¿no? Una paz. Una relajación. Ahora sí nos despedimos por hoy, pero vamos a seguir recorriendo los cuatro parques de Walt Disney World Resort. No dejen de ver todos nuestros videos en el canal oficial de YouTube. Y nos vemos en el próximo Disney Planet.